Ahí les va una calavera que me mandó, me mandó el público, que está padrísima. Dice así, en su vida no hizo nada, pues sólo fue un hablador. Andrés López Obrador nos llegó de la chingada. Ya la muerte la acechaba en su rancho en un rincón, fue beisbolista chambón y en su vida no hizo nada, nadie creyó en su mamada de la cuarta transformación. Estoy citando, por eso ya nada más digo lo que me dice el público. Fue cancelando proyectos con mentiras y ocurrencias, colmándoles la paciencia a empresarios e intelectos. Así mostró sus defectos, traumas, fobias y complejos, que casi todos los viejos que sufrieron desde chavos acaban siendo esos bravos con vengativos reflejos. Así llegó a presidente con su deseo de venganza, iba a acabar con la tranza, lo tenemos muy presente. Muchos metieron el diente y a todos iba a agarrar. Al bote irían a parar, pero a nadie persiguió, porque creo que le dolió ver a su hermano pecar. Nos lo dijo Muñoz Ledo, es un tipo sin conciencia que presume de sapiencia, dando a tole con el dedo como juez. Es un remedio, solapador de primera, porque salió a la carrera ante el video publicado de un hermano exonerado en su pinche mañanera. La muerte, con mucha pena, le dijo, no has hecho nada para tanta pendejada, ya vete con tu morena, te sacarán los de frena y el pueblo por tu traición. Lo matas de inanición y México va en picada, regrésate a la chingada y de ahí vete al panteón. Eso es lo que les presentamos, ahora que estamos ya de cara hacia los muertos. Gracias a mi querido público por esta… Bueno, me pone autor anónimo. No vaya a ser que le hagan una auditoría. Está bueno, bueno. Perdónenme las palabras, pero pues es que así va, si no, no hay rima.